Jaca es el comienzo del camino del santo grial y fijaros si para mí esto es importante empezar aquí en esta ciudad. A unar lo más genuino que tiene Valencia y Aragón, la unión de un reino. Aragón y Valencia han estado unidos por la historia y yo estoy unida también por la historia o por las circunstancias de la vida, aragonesa de corazón y valenciana de corazón. Traigo, mira, amor, historia, cultura, reconocimiento, comienzo, comienzo no, seguir sobre esas piedras tan enormes y maravillosas de la cultura occidental, de nuestra cultura, es llegar aquí y empezar el camino de nuevo. Vamos para abajo, vamos a reconquistar otra vez lo que se merecen todos los pueblos de España. Es el comienzo del santo grial, una manera de ver la copa sagrada, ese vaso, de forma distinta. Es decir, desde la forma clásica que se ha entendido hasta ahora, que se ha pintado, se ha representado, a formas vanguardistas, modernas, distintas, visiones que te dan un toque de la actualidad. Estamos en la actualidad, no estamos en el siglo XII, XIII, XIV, XV, estamos ahora. Y retomando la historia, vemos esta exposición con estos ojos, con estos ojos de hoy día, siempre sin olvidar el pasado. Esta exposición, desde el inicio, desde la gestación, ha llevado muchísimo, mucho trabajo. Trabajo de estudio, de investigación, de concepto, de armonía, de formas. Estudiando y viendo, empapándote para poder transmitir en los lienzos lo que se siente, lo que te transmite un objeto tan sagrado como este vaso, reliquia, que ha sido la más buscada de toda la cristiandad. Y de ello, pues bueno, he surgido muchas dudas de cómo hacerlo. Por eso, las diversiones que he hecho, muy distintas, modernas, pero siempre yendo a la fuente, a la fuente de la investigación, de la energía que tiene esta santa reliquia. La energía es poderosa para trabajar.